Televisa no se quiere quedar atrás y ante el estreno de la academia ya tienen todo listo para lo que será la competencia directa del proyecto de Azteca. Y es que Mira Quién Baila ya se venía anunciando y su estreno está para el próximo domingo 29 de junio, donde la guerra por el rating una vez más estará a todo lo que da. Pero mientras llega la fecha ya se ha confirmado a los 10 famosos que estarán formando parte del programa de Televisa y que esperan puedan ser lo suficientemente carismáticos en la emisión para que el rating llegue por montones al programa y así desbancar a TV Azteca y su exitosa academia. Los integrantes revelados para Mira Quién Baila son Emanuel Palomares, Irina Baeva, Verónica Montes, Sara Corrales, Paul Staley, Rommel Pacheco, Rosy Rivera, Mikey Bahía, Gracie Rendón y Santiago Ramundo. Serán los famosos de diversos ámbitos que mostrarán sus mejores pasos de baile para intentar conquistar el primer lugar del programa. Así que las cartas están echadas. Solo queda ver quién al final terminará por conseguir más apoyo del público. Si la academia de TV Azteca, apoyada en sus polémicos jueces y su llamativo conductor Adal Ramones. O si lo hace Mira Quién Baila, con el atractivo de ver a grandes estrellas, como pocas veces se les puede ver, luchando por conquistar una dura competencia de baile. ¿Y a ustedes qué les parecen los integrantes del programa de Televisa? ¿Creen que con esto baste para preocupar a la televisora de la Jusco? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.